Hay gente que se me ha dicho, Caro, te veo diferente, te ves diferente, hablas diferente. ¿Qué has hecho, no? Hubo una persona que sí me comentó, ¿qué es lo que has hecho? Y le he platicado de ti. Siempre comparto, siempre te comparto por todos lados. Hace ratito le compartí a mi líder, no entraste en la capacitación de Ivonne. Yo, es todo lo que yo he aprendido ya con Eto Guerra. Y me dice, ¿cómo crees? Es todo lo que yo he aprendido con Eto Guerra. Entonces, ahora veo que es el momento de avanzar. Y que si antes no lo hice, es porque yo necesitaba estar consciente de todas las cosas buenas que hay en mí, de todo lo que debo agradecer y soltar todo lo que me venía haciendo daño. Ese rencor, esa tristeza, ese daño, esas heridas. Soltar las que eran las que no me permiten avanzar. Pero todo eso lo aprendí gracias a ti. Y hoy sí, sí te compartí en la conferencia con todas las líderes. Y pues les comparto el link del grupo de la rendición. Entonces, no nada más con las líderes, con amigos que tengo que, pues los veo así como que tristones, con depresión y todo. Y les comparto que se agreguen a la escuela de la rendición. Entonces, sin problema, yo te seguiré compartiendo. ¿Por qué? Porque siempre voy a compartir lo que a mí me da un beneficio, lo que a mí me ha ayudado. No voy a compartir cosas malas, ¿por qué no? Y cuenta con eso, ¿no? O sea, claro que te seguiré compartiendo por todos lados. Estoy conociendo un poco más de gente. Estoy empezando a lograr muchas cosas. Y todo eso es gracias a mi cambio de chip, ¿no? A mi cambio de mentalidad y manera de pensar. ¿Y eso cómo lo he logrado? Pues en un taller de mariposas despiertas.